Este es un 2012 BMW 3 Series. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un turbo cargador Una suspensión deportiva Luces de freno de intensidad variable Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Vestiduras con piel Dacora Un todo duro retractil Ruedas de alumno Una bolsa de aire del lado pasajero Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor Para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retrovisores laterales con función de memoria Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona